...empezó a cazar a Klaus. Cuando Nick mató a su primer humano, activó su gen licántropo. Lo convirtió en la peor vergüenza de mi padre. Sí, Elaya me contó esa parte de la historia. Tu madre tuvo un amorío con uno de los licántropos. Klaus no era su hijo. Trató de corregirlo. Maldijo a Nick como híbrido para suprimir su licantropía y luego... ...lo desconoció. Pero la debilidad de Michael... ...como humano era su orgullo. Como vampiro eso se magnificó. Hizo una matanza y acabó con medio pueblo. Luego fue a casa y la mató. ¿Michael mató a tu mamá? Dijo que le rompió el corazón y que él haría lo mismo. Lo arrancó de su pecho frente a Nick. Después mi padre se fue. Furioso. Y el resto de la familia se separó. Nick se quedó y me ayudó a enterrarla. Sabía que tenía que despedirme. Sé que crees que te odiaban y Klaus te equivocas en eso. Solo tenía miedo. Lamento que te abandonara. Yo no lo habría hecho. Tampoco yo. Nos quedamos como uno. Siempre. Para siempre. Siempre para siempre. Aunque te encerró en un ataúd 90 años. Somos vampiros. Nuestras emociones se aumentan. Yo soy muy necia. Elaya Morali, Nick. Nick no tiene tolerancia para los que lo decepcionan. Por más de mil años todos en la familia nos hemos equivocado alguna vez. Yo lo he hecho varias veces. ¿Pero aún lo amas? Es mi hermano. Y yo soy inmortal. ¿Quieres que pase la eternidad yo sola? Fin de la historia. Ya vete. Dije que te largues. No sé qué buscas, pero no te daré más. Solo busco una buena razón para no despertar a Michael. Y te he dado miles. Pero igual lo harás. ¿Quieres que te ayude a matar a mi hermano? No soy estúpida. No es secreto que quiera Klaus muerto. Él controla la vida de Stefan. También la mía. Haz lo que quieras. Despierta a Michael bajo tu riesgo. Pero no te equivoques. Si piensas matar a mi hermano, te voy a despedazar viva. Yo sí soy como mi padre. Ahora adiós. Adiós.